Hoy les voy a enseñar a hacer una sopa deliciosa Aquí tenemos cilantro, tenemos como dos o tres paticas Aquí introducimos un poquito de agua Para que hierva La tapamos con hierva Entonces ponemos a hervir las paticas Luego introducimos algunos ingredientes Sazones líquidos, sazones polvos Sal, pimienta, lo que usted quiera al gusto Aquí tenemos bife Aquí tenemos tayota, vinito Están así porque están congelados Estaban arriba en el freezer Aquí tenemos zanahoria Tenemos limón que le vamos a echar Está un poquito blandita la patica Ahora vamos a Los primeros Lo tenía frisado Aquí me llamo bien Le podemos echar otro chín de agua Le echamos Mahamoh, ajo Todo lo que usted quiera Ahí a su gusto Le echamos nuestro frideo Dependiendo Dependiendo De la cantidad De la costa que le echara Le echamos cuatro De la costa que le echara Le echamos cuatro manillas Terminando Lita, lita, lita Ahí Y Ajo Ajo